Boom, 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 boom. Traders, sí, bienvenidos. Bien, díganmelo, soy su trader de por vida, escríbanlo abajo, quiero verlo, quiero verlo en los comentarios. Denme una palmada en la espalda, lo merezco. Soy su trader de por vida, o por lo menos eso es lo que quiero ser. Nosotros tomamos un concepto técnico poderoso y profundizamos en ese concepto. Estos son conceptos técnicos que yo he estado utilizando por los últimos más de 30 años en mi carrera como trader profesional. Estos son algunos de los conceptos que conforman los cimientos de todas mis decisiones de trading durante el día, durante las semanas. Y como yo siempre les digo, todas las tácticas, todas las técnicas, todos los conceptos que yo les enseño y les enseñaré y les compartiré que son aplicables universalmente a través de todos los mercados. Entonces, aunque yo predominantemente me enfoco en los mercados de acciones, estos conceptos son aplicables a través de todos los mercados. Número dos, estos conceptos son aplicables a través de todos los marcos de tiempo. Entonces, a pesar de que yo me enfoque en un marco de tiempo específico, simplemente para utilizar ese marco de tiempo por propósitos educativos, no importa en qué marco de tiempo en una gráfica te estés enfocando. Estos conceptos son universales a través de todos los mercados, a través de todos los marcos de tiempo. Bien, miren mi jugada. ¿Pueden verlo? Estoy en este momento con una ganancia de $1,700 dólares en este corto en Apple, pero no quiero sostenerlo mucho tiempo. ¿Hay demasiado poder para mí a la izquierda para esperar un movimiento más grande? Un lote más, un lote más, boom, fuera. Listo. Entonces, básicamente, traders, lo que yo hice aquí fue... Miren, cuando esto se estaba moviendo hasta arriba, yo tenía órdenes para entrar en corto justo hacia la 200. Como yo siempre les digo, aquí está la resistencia. Bien. Esta es la zona de resistencia, ¿ok? Y yo les estaba diciendo, observen esta área de aquí. Quiero ver cómo llega ahí, cómo se desarrolla. Entonces, yo simplemente puse órdenes aquí. Yo sé que muchos de ustedes no están preparados para poner órdenes de manera anticipada. Esto es algo más avanzado, pero para aquellos que... Para los que no están listos para esto, ustedes pueden entrar potencialmente en la eliminación de una porción del verde. ¿Ok? Eso sigue cayendo. Yo me salí un poco temprano. Pero... Muy bien, J.R. J.R. tomó este trade en Apple también. Muy bien, muy bien. Boom. Apple. Me encanta. Entonces, J.R., ¿operaste eso de la misma manera en la que yo lo hice? ¿Tú viste las órdenes allí arriba y dejaste que Apple se moviera hacia tus órdenes en corto? ¿Lo hiciste así? Sí. Hermoso. Yo le enseño muy bien a mis traders. Me encanta. Me encanta. Wow. Yo me salí muy temprano. Yo no estaba esperando una caída de estas, porque normalmente cuando tú tienes una barra tan poderosa como esta... Normalmente cuando tú tienes una barra tan poderosa como esta, la caída no es muy extendida. Pero en este caso, ¡wow! Entonces, traders, lo que yo buscaré es que si Apple rebota de nuevo hacia este poder rojo, pueden ver esta barra poderosa roja, yo buscaré entrar en corto en Apple de nuevo. Entonces, si fuéramos a rebotar hacia esta área, dependiendo de cómo llega allí, yo buscaré entrar en corto de nuevo para otra caída bajista. Ya veremos si eso pasa o no. Pero, traders, ¿qué tal UAL? Veamos, alguien pregunta sobre UAL. Ok, sí, nunca rompió por encima del alto de la barra número 1. Entonces, aquí no se presentó ninguna compra. Eso no hubiera sido una compra. Pero si hubiera sucedido así, déjenme hacerlo con un color diferente, esto sí hubiera sido una compra. Por encima del alto, pero aquí no hubo ninguna compra. Ahora, tú potencialmente puedes buscar una posible compra en el pullback. Recuerden, esta es la data de ayer, la última actividad del precio de ayer. Eso a menudo servirá como una forma de soporte. Como puedes ver, llegó hasta ahí y Boeing empezó a rebotar de nuevo hacia arriba, sirviendo como soporte. Bien, vamos a mirar otras cosas. ¿Qué está haciendo BA? BA está regresando hacia la resistencia. Aquí arriba, de nuevo, tenemos esta zona de resistencia de aquí. Y ustedes saben, déjenme echarle un vistazo a Twitter. ¿Qué está haciendo Twitter hoy? Un poco difícil porque Twitter está atrapado en la zona de trampa. Miren, aquí está la 200. Aquí está la actividad del precio de ayer y estamos en el medio. En medio del techo y del piso. Tú debes tener cuidado con las jugadas en la zona de trampa. Las mejores jugadas son por fuera de la zona de trampa. Las mejores jugadas aquí son aquí y allá. Esas son las mejores jugadas. AMD, alguien está preguntando sobre AMD. Bien, entonces miren. Hay dos maneras de operar esto. Entonces, estamos aquí, estamos por debajo de lo que nosotros llamamos los cuatro fantásticos. Ustedes lo saben. Yo ya les he enseñado sobre los cuatro fantásticos antes. Ahora, pueden ver estos bajos. Si la acción rompe hacia un nuevo bajo, es una oportunidad para ir en corto. Tú apostarás hacia el lado bajista. Pero si se elimina esta barra roja de manera poderosa, es un largo potencial con la idea de que puede ir de regreso hacia la resistencia. Pero realmente dependerá de cómo esta barra roja sea eliminada. Si es eliminada con poder, de manera poderosa será una compra. ¿A qué me refiero con eso? Si se desliza hacia allí con barras pequeñas, eso no es poderoso. Eso no es una eliminación poderosa. Yo me refiero a ¡Bam! Una barra sólida poderosa. Esa sería una oportunidad de compra. Pero parece que se está debilitando y el rompimiento por debajo del bajo sería una oportunidad para ir en corto. ¿Bien? Si quieres intentarlo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Bien? Y escuchen, ustedes pueden mantener sus pérdidas posibles en esta jugada ajustadas. Entonces, hay tres opciones de stop en esta jugada. ¿Bien? Está el stop general que es si se rompe el alto de esta barra roja. En ese caso, sales del trade y te vas con la pérdida y continúas. Eso hace parte del trading. Las pérdidas hacen parte del trading. Nunca vas a poder eliminarlas. La cosa es que quieres perder de manera correcta. Esta sería una pérdida correcta. Si esto es un poco incómodo para ti, puedes disminuir tu stop a esta cola. Esto te salva de un poco más. ¿Bien? Pero si realmente quieres un stop muy ajustado, tú lo mueves aquí. Si fueras a entrar en corto aquí, tú lo mueves justo por encima del alto de esta barra. Esto no es ideal porque... Pero aún así no es equivocado. Realmente sería equivocado si lo pones aquí. Pero puede que encuentres que necesites un escenario en el que, de verdad, necesites mantener tu pérdida bastante ajustada. Bien, eso fue AMD. ¿Qué más estás haciendo? Irene está haciéndose hermoso. Un hermoso movimiento alcista a partir de la apertura de esta mañana. Me encanta. Irene, ¿entraste justo encima de la barra número uno? Ok, muy bien. Irene, ¿cómo operaste C esta mañana? ¿La operaste por encima del alto de la primera barra verde? ¿Cómo entraste? ¿66,06? Ok, muy bien. Aquí, entonces entraste por encima del alto. Bien, estoy asumiendo que te estás protegiendo a ti mismo por debajo de esta barra. No vas a perder más de una sola barra. ¿Tomaste ganancias en este movimiento alcista? Hermoso. Entonces entraste con dos lotes y tomaste un lote acá. Esa es una toma de ganancias perfecta. Me siento muy orgulloso de ti, Irene. Hermoso. Bien, entonces tomaste todo ahí o tomaste una parte de tu trade ahí, en ese movimiento para toma de ganancias. ¡Oh, Dios mío! Señoras y señores, tenemos un aristócrata aquí. Irene está operando como una profesional. Entonces, Irene, ¿con cuántos lotes entraste? ¿Con cuántos lotes entraste a C? Bien, entraste con un lote. Añadiste aquí. En la vela roja ignorada escondida. Muy bien. Irene, eso, eso que hiciste es bastante sofisticado. ¡Mmm! ¡Bastante sofisticado! ¡Ja, ja, ja! Me encanta. ¡Bum! Y luego toma de ganancias aquí. Pero, ¿cuánto tomaste? ¿Cuántos lotes tomaste allí? Ah, ok. Entonces, entraste con dos lotes. Añadiste uno aquí. Esto por debajo de la barra número uno. Bueno, sí. ¿Y cuántos lotes tomaste de ganancias? Probablemente estás dentro del trade y yo estoy haciéndote preguntas y tú estás en el trade y a la vez escribiendo al mismo tiempo. ¿Cierto? ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, pero me encanta. Traders, yo quiero que entiendan, especialmente aquellos de ustedes que son nuevos. Traders, si no es un trade de tipo scalp, que es lo que yo hice en Apple hoy, ¿bien? Si no es un trade scalp, tú quieres tratar de añadir a la operación si estás operando, deseando o esperando más que un scalp. Entonces, lo que realmente estás tratando de capturar es esto. Entonces, quieres comprar, tomar ganancias en algún lugar acá y luego dejar que la acción retroceda. Entonces, esto es lo que Irene hizo. Ella compró, añadió, entró con dos lotes, añadió uno, puso su stop aquí en el evento. Entonces, dos, uno. Ok, tomó ganancias aquí arriba. Muy bien. Está dejando que la acción haga un pullback o retroceso. Y luego, esperando el movimiento secundario. Y eso es exactamente lo que C parece que está haciendo en este momento. Pero la clave, traders, aquí es que una vez tomas ganancias, una vez tomas unas ganancias, tú mueves tu stop a break-even. De manera que, en el descanso, tú no podrás perder dinero. Puede que estés cediendo unas pequeñas ganancias, pero estarás en break-even en el resto de tu posición. ¿Tienes tu sentido? Entonces, lo que ustedes pueden hacer, miren, esto es lo que deben asumir. Ustedes están asumiendo que compran aquí dos lotes, luego pones tu stop aquí, añades un lote, y luego, tú tomas un lote aquí arriba. O dos. Cualquiera de las dos formas. Si tomas, si tomas dos lotes, te queda este último lote. Entonces, tú moverás tu stop a break-even hacia este otro lote. Entonces, siempre estamos detrás de esto. De eso es lo que siempre estamos detrás. Eso es lo que yo llamo la ballena. Entonces, aquí está la fórmula de nuevo. Tú compras, añades. Tú tomas ganancias aquí. Mueves tu stop aquí. Una vez tomas ganancias, recuerda, mueves tu stop a break-even, o punto de equilibrio. Y luego, tú dejas que la acción haga un pullback en tu contra o un retroceso. Aquí está el stop protegiéndote. Y luego tú quieres que este movimiento ocurra. Pero algunas veces no ocurrirá. Algunas veces sí. Es por eso que tenemos el stop y lo movemos aquí. Entonces, en el caso de que no ocurra y sea sacado por stop out, lo que queda es una jugada cero. Pero tú aún así tienes una porción ganadora de este trade. ¿Bien? Entonces, de cada 10 trades, tal vez tú tengas 7 que continuaron. Y 3 que no continuaron. ¿Bien? Entonces, a lo que me refiero con eso es que este parece que va a continuar. Este va a ser uno de estos. Pero si falla y te saca por stop out en break-even, va a ser uno de estos tres. Y simplemente se vuelve un juego de números. Pero una gran jugada. Me gusta. Bien. Entonces, lo que también quieres hacer es que si este pullback... Si este pullback es saludable, tú quieres hacer lo que Irene acabó de hacer. ¿Bien? Ella dijo que quería añadir. Entonces, tú quieres... Aquí está la fórmula. Compras. Añades. Toma de ganancias. Ajustas tu stop out break-even. Y luego, añades otra vez y tomas ganancias en nuevo alto. ¡Bum! Entonces, por aquí arriba, Irene estará tomando ganancias. ¿Bien? Y esa es la fórmula. Es la misma fórmula una y otra vez, traders. Miren. ¡Bum! ¡Bum! Compras. Añades. Toma de ganancias. Mueves tu stop a break-even o punto de equilibrio. Añades en el pullback. Y toma de ganancias. ¿Tienes tu sentido? Es hermoso, ¿no? ¿Tienes tu sentido? ¿Lo tienen? Ballena completa. Gran trabajo, Irene. Gran trabajo. Me encanta. Buen trabajo, Irene. Me encanta. Hermoso. Ahora, vamos a ir a la siguiente cosa. Pueden ver cómo se subió de regreso al alto anterior. Recuerden, habíamos movido nuestro stop de el stop inicial a break-even o punto de equilibrio. Ahora, Irene necesita mover su stop al pivote. Entonces, una vez la acción se mueve de regreso hacia el alto anterior, tú elevas tu stop en ese momento. Entonces, ahora vas a ser sacado por stop-out con una ganancia. Pero estamos en realidad esperando que no tengamos que utilizar ese stop. Estamos esperando que puedas tomar ganancias aquí en el territorio nuevo alto. Ahora, Irene, tu orden ya está allí arriba, justo por encima de 67 para la toma de ganancias. Debería de estar justo ahí. Y tú deberías llegar ahí. Tú debes llegar ahí, justo por encima de 67. Perdón, justo por debajo de 67, ¿bien? Traders, ustedes saben. Utilicen esas teclas rápidas. Pongan sus órdenes en el mercado de manera anticipada. Eso es lo que J.R. y yo hicimos en Apple hoy. Pusimos las órdenes arriba, cerca al techo. Oh, Dios mío, estoy dibujando muy mal. Poniendo las órdenes aquí arriba, cerca al techo, a esa área del techo, antes de que la acción llegara allá. Y luego, ¡pum! ¿Bien? Lo mismo con la toma de ganancias. Si tú estuvieras comprando Apple aquí, tú quieres tener tus órdenes de venta por aquí arriba, cerca al techo, antes de que la acción llegue allá. ¡Bum! 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 ¡Fuera! ¿Ok? Ese es el nivel más elevado de ejecuciones profesionales, cuando las órdenes están allí, antes de que la acción llegue allí. Andrés, tú hiciste Apple de la misma manera, pero ¿hacia qué dirección? ¿Compraste primero o fuiste en corto cuando se estaba moviendo hacia arriba, como hicimos J.R. y yo? ¡Excelente! ¡Muy bien! Le estoy enseñando muy bien a mis traders. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mis pequeños bebés! ¡Gugu gaga! ¡Mis pequeños bebés! ¡Gugu gaga! ¡Gugu gaga! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Es un lindo bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis bebés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué más está pasando aquí? ¡Oh! ¡Tenemos! ¡Tenemos que el oro se está moviendo! ¡Traders! ¡Miren, Oracle! Tienes Oracle produciendo algo similar a lo que estaba produciéndose. Recuerden, esto es lo que tú estás persiguiendo. ¡Nunca lo olvides! Entonces, siempre estamos tras... Si no es un trade de scalp, y es algo que debo explicar también. Esto no es un trade de scalp. Y por esto, este movimiento está conformado por tres partes. Parte uno, el movimiento inicial. Parte dos, que es el pullback o retroceso. Y parte tres, el nuevo alto. ¿Bien? Entonces, uno, dos, tres. Una vez tienes eso, tu mañana has terminado. Terminaste por el día, si quieres. Una vez tienes lo que yo llamo la ballena. Una vez tienes la ballena, estás listo. Una ballena puede ser una ganancia de 300 dólares, si estás en cierto nivel. Puede ser 800 dólares. Puede ser 3,000 dólares. Dependiendo del tamaño de tu cuenta. Entonces, la idea es capturar la ballena. Y la ballena usualmente se forma dentro de los primeros 20 minutos. Algunas veces llega hasta los 30 minutos. ¿Bien? Entonces, nosotros somos... Estamos buscando una ballena completa en Oracle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!